Hola, buenas tardes a todos. Soy Pepe desde el sur de Chile. Les agradezco efusivamente que me dejen llegar hasta ustedes. Antes de iniciar la consideración de hoy, los invito, como cada sábado, a los que no han tomado formalmente los cursos de abstención al presente y de autoobservación, que lo hagan. Están disponibles gratuitamente en el campus de la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a través de la atención al presente. Les recuerdo también que si desean consultar algo, pueden enviarnos sus preguntas. La sesión de hoy es concerniente a la dependencia emocional. Nos contestaremos la pregunta, ¿por qué el camino de la indagación de nosotros mismos es personal e intransferible? Puesto que esto, lo que estamos haciendo en este momento, es una invitación a la autoobservación, el criterio de validez de nuestras experiencias somos nosotros mismos. desde que somos pequeños, nos han enseñado a buscar las respuestas a nuestros problemas en distintas figuras de autoridad, los padres, los profesores, los libros, los científicos, los curas, etcétera. Sin embargo, ninguna de estas fuentes me puede decir qué es lo que yo pienso, qué es lo que estoy sintiendo y en términos generales, qué es lo que estoy experimentando. Sólo yo puedo prestarme atención y ser consciente de mis pensamientos, de mis actitudes, de mis emociones y motivaciones. en este sentido nada de lo que se dice aquí se debe aceptar ni rechazar lo que se dice es únicamente una invitación para que cada uno lo observe por sí mismo. En este sentido es la propia experiencia el criterio de validez y nunca lo que piensa el que les habla. En nuestra cultura occidental se le da una enorme importancia al pensamiento y el pensamiento si bien ha logrado grandes cosas por ejemplo desde el punto de vista de la ingeniería o de la ciencia no parece estar contribuyendo al progreso psicológico. solemos recurrir a los libros a los psicólogos o incluso a los gurús en busca de respuestas a todo lo que obtenemos y todo lo que obtenemos son palabras. es así como usted puede leer los mejores libros de psicología y después de dice a lectura muy probablemente continuará siendo la misma persona con los mismos problemas emocionales temores apegos y hábitos tóxicos. si esto es así leer y acumular conocimientos nos sirve de mucho psicológicamente por lo tanto las palabras las ideas y las teorías no cambian nada en mi realidad psicológica. Entonces me pregunto se preguntan ustedes también seguro ¿qué tiene el potencial de transformar mi realidad psicológica? Les propongo que lo único que tiene ese potencial es la percepción consciente y receptiva de mis pensamientos emociones sensaciones reacciones y motivaciones. para que esta percepción tenga lugar necesito prestar atención intencionadamente a lo que vivo con curiosidad y amabilidad. Vamos a hacer un ejercicio relacionado con esta realidad la típica dependencia emocional emocional. Nuestra dependencia emocional de fuentes externas de autoridad por ejemplo libros ciencia religión etcétera son en realidad un impedimento para la auto observación dado que las convertimos en criterios de verdad y validez. puesto que el camino de la auto observación es personal e intransferible necesitar necesitamos ser libres de la cadena de la dependencia emocional hacia fuentes externas de autoridad. Vamos a realizar un simple ejercicio de auto observación en el cual pondremos el foco de atención a la dependencia emocional puesto que solo siendo conscientes de su existencia es posible liberarnos de ella. no siempre nos damos cuenta que somos dependientes emocionalmente les voy a leer el enunciado del ejercicio dos veces y cuando haya terminado de leerlo por segunda vez cerraremos los ojos y haremos lo que sugieren las instrucciones el enunciado del ejercicio es el siguiente revivo una situación en que siento el deseo de que otra persona me diga lo que debo hacer para resolver algún problema observo mi actitud dependiente y mi sensación de incapacidad para enfrentar el problema por mí mismo voy a volver a leer el enunciado revivo una situación en que siento el deseo de que otra persona me diga lo que debo hacer para resolver algún problema observo mi actitud dependiente y mi sensación de incapacidad para enfrentar el problema por mí mismo ahora cierren los ojos y hagan el ejercicio yo controlaré el tiempo y les avisaré cuando este termine lo que debo Gracias. 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 Como de costumbre, nos plantearemos algunas preguntas para aclarar nuestra indagación. Al revivir esa situación, ¿he experimentado dependencia emocional? ¿He experimentado alguna forma de tensión en qué parte del cuerpo? ¿He experimentado alguna emoción al apegarme a algo o a alguien? ¿Está mi dependencia emocional motivada por algún temor? ¿Cuál? ¿Está mi dependencia emocional? ¿Está mi dependencia emocional motivada por mi rellazo a la situación que temo? ¿Utilizo mi relación de dependencia como medio para estar seguro de no tener que afrontar la situación que temo, por ejemplo, sentirme solo, inseguro, vulnerable, irrelevante, etcétera? ¿Me interesa mi relación de dependencia en la medida en que me sirva para reducir y no afrontar mis temores? ¿Temo perder aquello de lo que dependo emocionalmente? ¿Cuánto más dependo de mi relación, más temo perderla? ¿Alimentar mi dependencia emocional hacia algo o alguien, estoy eludiendo mi responsabilidad de afrontar de afrontar mis temores? Bien, ese fue el ejercicio de autoobservación, ejercicio para conocernos. Después de haber hecho el ejercicio y observando lo que preguntaba, les invito a que escriban comentarios sobre lo que han podido observar. Además, les invito también a comentar de qué manera nuestra dependencia emocional nos impide observarnos y aprender de nosotros mismos. Siendo una autoobservación de tremenda importancia para conocernos, les recomiendo que repitan el ejercicio y se contesten las preguntas durante la semana. Bien, eso es todo, les deseo muy buena suerte, que estén ustedes muy bien y muchas gracias.